El reporte anónimo de la pista de las 39 personas raptadas Cancún. F. La Procuraduría General de la República, PGR, informó ayer que en coordinación con integrantes de las Fuerzas Armadas rescataron a 39 migrantes cubanos, quienes habían sido secuestrados por cuatro de sus compatriotas. El director general de control de averiguaciones previas de la PGR, Jorge Neider Curi, indicó que el rescate se llevó al cabo el jueves por la noche en Cancún. El funcionario dijo que integrantes de la PGR, en coordinación con personal de la Secretaría de Marina, Semar, de la Defensa Nacional, Sedena, rescataron en Cancún a 35 hombres y cuatro mujeres, todos ellos migrantes cubanos, que al parecer se encontraban privados de su libertad y en espera de un probable pago para su liberación. Neider Curi explicó que el hallazgo de las personas se derivó de una denuncia anónima a la que respondieron elementos de seguridad, quienes acudieron a un inmueble del centro de Cancún para verificar. Apuntó que, en la revisión, los policías escucharon gritos de auxilio, por lo que entraron al lugar, y, una vez dentro, las víctimas señalaron a cuatro hombres, de nacionalidad cubana, como los probables responsables de su privación de libertad, tras la cual fueron detenidos. El funcionario explicó que al trasladar a las víctimas en vehículos para su atención médica, un quinto individuo, de nacionalidad mexicana, fue señalado por aproximadamente 30 víctimas como quien les llevaba de comer, por lo que también fue detenido. Añadió que en el inmueble los policías encontraron dinero en efectivo además de equipos de telecomunicación y vehículos. Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación con la finalidad de determinar su situación jurídica. ¡Gracias!